I was afraid, I was petrified Miss Región Andina tiene 21 años, es diseñadora de modas Represento a la Región Andina, tengo el honor de estrenar esta banda y marcarla en la historia del Miss Venezuela y yo quisiera darle apertura a esta sesión de preguntas contándoles una pequeña anécdota, pero sí quiero decirles que yo vine con la disposición de divertirme, de conectar con ustedes y que nos disfrutemos de estos pocos minutos que vamos a poder compartir yo desde muy pequeña siempre dije que quería dejar una huella ese era como mi sueño, pero cuando uno es chiquito es normal tú dices, wow, cuál es tu sueño, yo quiero dejar una huella en el mundo después poco a poco fui entendiendo cuál era mi pasión, la moda y dije, bueno, entonces yo podría dejar una huella en el mundo a través de la moda pero con el pasar de los años entendí que uno no deja una huella por querer dejar una huella, la huella te encuentra en el camino la huella es el resultado de tener muy clara cuál es tu convicción de vida cuál es tu propósito así lo dejó clarísimo Martin Luther King con su discurso I have a dream o incluso Viktor Frankl con su libro El hombre en búsqueda de sentido él afirma que el sentido de la vida radica en encontrar nuestro propósito y eso es lo más bonito poder conjugar nuestras pasiones con nuestros propósitos yo hoy tengo 22 años, he regresado a mi país después de 5 años aproximadamente afuera me he reencontrado con mi gente, me reencontré con mis raíces y les puedo afirmar con muchísima emoción que estoy segura que Diosito tiene un gran propósito para mi vida y el haber regresado a mi tierra me ha permitido reconectar con él y seguir potenciándolo yo quisiera que a través de cada una de sus preguntas conozcan más de mí, conozcan más de este propósito que bueno que ya alzaron la mano por acá estaré feliz de responder todas sus interrogantes at first I was afraid I was petrified